Comenzamos Besrat Hashem Si quieren Tema nuevo del Pele Yóez En la letra Ayn Terminamos Abodat Hashem Y empezamos con el tema De la Anabá Que es la humildad Anabá hi midat tová Delet dihvatá ¿Saben arameo? No Un poquito Anabá es una cualidad Muy buena la humildad Delet dihvatá No hay como ella Dentro de todas las cualidades Que un ser humano puede tener No hay como la humildad No existe Como dice la Gemara El Talmud en el tratado de Abodazará Anabá gedolá mikulam La humildad Supera a todas las demás Es el nivel máximo Al que un ser humano puede aspirar Es el padre de la Torah De las cualidades Y sus compañeras vienen detrás de ella Tienes hermandad Tienes hermandad Dice aquella persona que tiene humildad Tiene amor Hermandad Paz Compañerismo Con cualquier persona Y no se enoja para nada Entonces El que llega a esto realmente Vive en el paraíso terrenal No nada más tiene paraíso celestial Vive en el paraíso aquí abajo Imagínate vivir en un mundo Donde nadie te hace enojar Donde amas a todos Donde te llevas bien con todos Con cualquiera Haces click Vives feliz Es una ilusión Es una utopía ¿No? Esto es una fantasía Si alguien te hace algo Te resbala Te resbala Dejas pasar No pasa nada Tu corazón Siempre está Roto Humilde No te fijas en nada Te escapas del honor No buscas honores No deseas que la gente Te dé grandeza En no más dicto Vale atzmo Cuando haces algo bueno No esperas que te lo reconozcan No esperas nada de nadie Caen a rabot Como estas Muchas cosas Entonces esta persona realmente Vive feliz Vive feliz No espera nada de nadie No espera nada de nadie Todo es bueno Nadie lo hace enojar Él está bien con todos Le den o no le den A él no le afecta para nada Boreaj minakabod Se escapa Si alguien quiere honrarlo Él al revés Se escapa de ahí No le gustan los honores No le gusta que le anden rindiendo honores Entonces ustedes dicen Entonces ustedes dicen que esta persona No existe ¿No? Así dicen ustedes Moshe Rabenu ya no está Moshe Rabenu sí Porque la Torah dice La Torah dice que era el más humilde de todos los tiempos Se enojó Pero no, no, no No puede decir que Moshe no era humilde Porque vas en contra de la Torah La Torah dice El hombre Moshe era el hombre más humilde De todos los tiempos Sobre la faz de la tierra Pero el PL Yoet se está de acuerdo con ustedes en algo ¿En qué está de acuerdo? Así como esto Es extraordinariamente bueno Es muy difícil de encontrar En esto El PL Yoet se está de acuerdo con ustedes Sí Es genial Es fantástico Pero es súper complicado De encontrar Muy difícil de hallar El Jafetz Jaim Por ejemplo Cuando escribió su libro Sobre las leyes de la Shonara ¿Cómo se llamaba el libro? ¿Cómo se llamaba el libro? La Shonara Jafetz Jaim Él no se llamaba Jafetz Jaim ¿Cómo se llamaba él? Israel Meir Israel Meir Akohen No se llamaba Jafetz Jaim Él publicó su libro Sin nombre Anónimo Anónimo Y justamente ¿Por qué nombre se le conoce a él? Por el nombre de ese libro Pero él no quería que lo reconozcan Al revés Él quería que no se conociera el autor Y justo ¿Por qué nombre se le conoce? Por el nombre de ese libro La ironía de las cosas ¿Cómo puede ser? Al revés ¿No? El que ama la vida Es el versículo ¿Quién es el hombre que quiere la vida? El que ama la vida El que quiere ver cosas buenas en la vida ¿Qué tiene que hacer? Que cuide su lengua De hablar mal Entonces el Jafetz Jaim Se le conoce con ese nombre El nombre del pazuc El nombre del libro Pero él no quería eso Justo No puso su nombre en la portada ¿Qué hacía él? Iba a una ciudad Con una caja De libros Se sentaba En una banca En la entrada Y ponía libros en la mesa Y decía Yo soy Una persona Encargada de vender estos libros Ponía ahí El precio del libro Y la gente empezaba a ojear Y si les gustaba Lo pagaban Y lo compraban Le decían ¿Tú lo escribiste? Decía Yo soy el encargado de venderlos Yo lo llevé a la imprenta Y ya No decía Yo lo escribí Yo soy el autor Nada Y de repente Con el tiempo Se empezó a saber Que él lo había escrito Pero él nunca tuvo la intención De que se publicara Su autoría del libro ¿Qué pasó? Si él no quería ¿Por qué del cielo Lo justamente hicieron Que se conociera Su identidad Justo con el nombre De ese libro? El que se escapa El cagado El cagado Lo persigue Entonces ustedes dicen bien Lo persigue Porque dice Todo el que se escapa Del honor El honor lo persigue Y todo el que busca Y corre detrás del honor El honor se escapa De él Es al revés Las cosas de la vida Funcionan al revés De lo que uno cree Entonces dice aquí El humilde se escapa Del honor ¿Y qué hace Dios? Le va a dar honor Pero el que busca honor Al revés Y ustedes pueden ver eso En la vida diaria No lo nieguen Si hay gente Que busca honor Te cae mal Te cae mal No lo quieres ver Todo el mundo Todo el mundo No lo soportas ¿Por qué? Porque busca honores Pero si hay alguien humilde Le cae bien a todos Y es lo que dijo acá Abah Abah Shalom Reut Imkol Adam ¿Qué puede hacer uno Para llegar a este nivel? Ustedes dijeron que era imposible ¿Puede haber imposibles? Si la Torah lo exige ¿Puede haber imposibles? No puede haber imposibles La Torah dice que es posible Ah, no es una realidad Entonces, ¿cómo puede la Torah exigirlo? Les voy a traer un Masé de la Gemara Escuchen esta historia de la Gemara No la trae el Pele Yohez aquí La vamos a complementar Dice Rabí Abahu ¿Han oído de Rabí Abahu? Es un relato de la Gemara en Masé Getzotá Al principio yo pensaba que yo era humilde Dice Rabí Abahu Pero me enteré de lo que hacía Rabí Abah De Minaco Así se llamaba el otro jajam Y dije Él me ha superado Ya no soy humilde ¿Qué hacía Rabí Abah de Minaco? Que dejó a Rabí Abahu en el camino Escuchen bien Antes se acostumbraba Como no había micrófonos Había un jajam que repetía la clase en voz alta El jajam hablaba en voz bajita Y había otro jajam al lado De micrófono humano ¿Qué sucedía? Rabí Abah daba la clase en quedito Y el jajam de micrófono Daba otra clase Diferente De su cosecha Su traductor Imagínate ¿Y qué hacía Rabí Abah de Minaco? Se quedaba callado No decía nada Se quedaba callado ¿Qué harías tú? Le doy un zap No se va No se va Lo matas Lo bajas Dirías Oye es mi clase ¿De qué me estás hablando? ¿Cómo dices otra cosa? Si yo estoy diciendo otra No aceptarías ¿Y qué hacía el Rab? Se quedaba callado Dice Rabí Abahu Él me ha superado Yo pensé que era humilde Dice el jajam Pero él me superó Ahora ¿Qué queda pendiente de la historia? ¿Qué hacía Rabí Abahu? ¿Qué hacía Rabí Abahu? ¿Por qué él pensó que era humilde? Ahora escuchen la segunda parte de la historia Una vez Llegó la esposa de Rabí Abahu Muy mortificada en la casa Le dice a su marido Me acabo de encontrar Con la esposa De tu micrófono También Rabí Abahu Tenía su micrófono Me acabo de encontrar Con la esposa De tu micrófono En tus clases Y me acaba de decir Que su marido No te necesita a ti Que él podría dar Sus propias clases Que nada más Estás ahí de adorno ¿Cómo? Rabí Abahu Él es el jajam ¿Y al otro qué es? El repetidor ¿Y qué le decía el repetidor A su esposa? Que él era el mero mero Que realmente le hacía el favor Al jajam De repetir las clases Que él era el bueno Él era el verdadero jajam Y nada más le hacía el favor Al otro De estar ahí repitiendo Estaba enojadísima La esposa del rab ¿Qué le contestó Rabí Abahu A su esposa? Le dijo ¿Qué más te da? Si al final de cuentas Las clases Se están dando Y la gente Está aprendiendo Si entre los dos Se está santificando En nombre divino ¿Qué más da? ¿Quién es el jajam? Demasiada humildad ¡Qué humildad! ¿Sí o no? Entonces, ¿sí se puede O es teoría esto? No se puede Pero tampoco existe Ellos ya también ahorita Pero era real No son cuentos de hadas Moshe también existió Pero no son cuentos de hadas De Moshe a él Pasaron miles de años Sí se puede entonces Y el jefez Jaim Dos ¿Se acuerda? Jajam ¿Eh? ¿Se acuerda el rap De Leikud Que hablaba y lloraba Hay que buscarle Por todo el mundo No A ver, cuéntalo Cuéntalo Yo no me acuerdo Cuéntalo Un jajam que conocimos Hace cuatro días En Leikud Hablaba y nos perdía Perdón por hablar en público Y lloraba ¿Hace cuánto tiempo fue el jefez Jaim? Murió en 1933 Ah, no, tío Un poco tiempo El jefez Jaim ¿Qué debe de hacer la persona? Dice el PLUX Debe de trabajar Sobre uno mismo Con pensamientos constantes ¿Qué eres? ¿Qué eres? ¿Qué es el ser humano? Nada Nada No eres nada ¿Qué eres tú? ¿Y qué es tu vida? En cualquier momento Uno se va ¿Y qué tanto eras? ¿Qué tanto lograste? ¿Qué tanto es tu fuerza? Todos los fuertes ya no están Los más famosos Tampoco están Los más sabios Ya su sabiduría se ha perdido ¿Qué significa tohu? Todo se ha ido Todo es nada Todo es vano Así hay que pensar Para bajarnos un poquito La espuma No significa que todo lo que haces No cuenta Sí cuenta Pero cuando te ataque un poquito El jefez Jaim Era el instinto negativo De la arrogancia Y de la soberbia Bájate un poquito ¿Qué tanto eres? Be'imkabir matziah Yadot orao mitvot Que Moshe Rabbenu Y aún Si llegaras a tener Torá Y buenas acciones Como Moshe Rabbenu Levante la mano ¿Quién? No, ¿verdad? Nadie Si llegas a sentir Soberbia Dice la Torá To'abatashem Eres abominable Ante Dios Cualquier persona Que tiene soberbia Es abominable Ante Dios Y ya para qué quieres la vida Si eres abominable Ante Dios ¿Para qué quieres la vida? Ya no sirve de nada Toda tu Torá Y todas sus misbots Ya no sirven de nada ¿Por qué? Porque Dios dice Ya nos cabemos En el mismo mundo Dice Hashem Entonces ¿De qué sirvió Todo lo que hiciste? Ya no sirvió de nada Y debe uno pensar ¿Alguien de aquí Se siente Más inteligente Que el promedio? Digan la verdad Puede haber, ¿no? Puede haber alguien de aquí Que diga Yo soy más inteligente Que el promedio Bájale Y sea real Dice el PLUX Suponiendo que sea real Tienes más obligaciones Que el promedio Tienes más responsabilidad Que el resto Y ya deberías De haber logrado más Y si no has logrado más Tus fallas Son más graves ¿Entendieron? Si eres más Tendrías que haber logrado más ¿Dónde están tus logros? ¿Dónde están tus logros? Vamos a suponer Que eres más ¿Dónde están tus logros? ¿Dónde quedó todo eso? Lo que sí estás obligado A decir es ¿Con qué puedo yo Corresponderle a Dios Todo lo que me ha dado? ¿De qué te enorgulleces? Vamos a empezar desde atrás ¿De qué te sientes Más que los demás? ¿De qué? Todo te lo dio Dios Entonces tú ya deberías De estar correspondiendo Todo eso Que tienes Mucha inteligencia Que tienes mucho dinero Todo te lo dio Dios Entonces ya deberías De estar tú Haciendo cosas por Él Dios te ha ayudado Deberías estar haciendo Más cosas buenas Que el resto Y hacer cosas por Dios Vale más que todo el mundo Tanto este como el otro Hacer cosas por Dios Ahí debería estar Enfocada tu mente Tu cabeza Como dijo Jacob Me siento pequeño De todo lo que me has dado Dios Pero nosotros En vez de sentirnos pequeños Nos sentimos más grandes Apenas tenemos un poquito más Y ya no cabemos Estamos al revés Que Jacob el patriarca Jacob se sentía chiquito Porque tenía mucho Entre más le daba a Dios Más pequeño se sentía Y nosotros al revés Apenas tenemos un poquito más Ya no cabemos Ya no cabemos Cuando te puedas pensar Lo que te ha dado Dios ¿Cuántas cosas vas a encontrar? Piensen bien ¿Cuántas vas a encontrar? ¿Cien? Cosas que te ha dado Dios Si dicen todo No están diciendo nada No Todo no sirve Dígame un número ¿Cien? ¿Cien cosas? Ok Por cada una de ellas Tendrías que estar haciendo Tú cien por Dios Un número El pelo de Dios no da un número Yo les estoy diciendo un número Si Dios te dio cien Por cada una Tú deberías estar haciendo por Él Y no estás haciendo Entonces tú ya te quedaste atrás Tú ya debes Tú ya debes Y por ese motivo Moshe Rabbeinu era el hombre más humilde de toda la historia ¿Por qué motivo? Porque Él era el hombre más grande de todos Entonces como tú Hashem me diste a mí tanto Me siento más pequeño que todos Porque ya te debo todo a ti Porque ya te debo todo a ti Entre más grande soy Más tengo que hacer Y entre más tengo que hacer Más chiquito me siento Porque más endeudado estoy ¿Entendieron el secreto de la humildad? Entre más grande estés Más pequeño estás Entre más grande seas Más endeudado estás Entre más tengas Más tendrías que estar haciendo Entonces siempre estás Haciéndote más y más chiquito Entre más te da Dios Entonces en vez de sentirte más Te sientes menos Cada vez que pasa el tiempo Te sientes menos y menos y menos Así debería de ser ¿Ya entendieron el secreto de la humildad? Ya no es teoría Ahí está la llave Aquí está el secreto Esta es la fórmula Es proporcional Entre más tengas Más tendrías que estar haciendo Estás más comprometido Y no estás haciendo más Entonces ¿Qué pasa? Te sientes menos Seguimos mañana Y nos vemos en el próximo ¡Gracias!